¡Suscríbete al canal! La ascensión ha sido una mierda, pero bueno, no lo voy a subir igual. ¡Qué hostio que cargue ya! ¡Joder! ¡Hijo puta! ¡Hala! ¡Vamos pa' allá! Las ruinas aztecas. Te voy a hablar de la puta cabeza, chaval. ¡Girate! Un monos ladrones. Había otro... no me acuerdo. Ahí, míralo. Para quitarme el kirrebaño. Míralo, había cuchillo. ¿Por qué? ¿Por qué sabes tan mal? Míralo, violo. ¡Oh! 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 Ya está. Era una mujer. No, no, no No, 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 no No, 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 no What the fuck Tío Mierda Hola ¿Hay alguien aquí? ¿Se ha rayado o qué? Eh, tío, ¿qué coño ha pasado? Tío, que se me ha rayado el juego Aquí no hay ni Dios, eh A ver si se habría dado cuenta ¿En serio, tío? Qué robo, chaval He tirado buenas aleatorias ¿Dónde deberéis la carta de munición? Hijos de puta ¡Ahora! Hijos de puta Ahora, ¿sabes? ¡Eh, hijo de puta! Cabrón ¿Se la lleva? ¡Eh, hijo de puta! ¡Mono de mierda! ¡Hijo de puta, tío! ¡Su puta madre, tío! ¿En serio? ¡Ah! ¿Dónde deberéis la carta de munición? ¡Ah! ¡Hala, me quiero matar y no puedo! ¡Eh! ¿Qué pollas es esto, tío? ¡Ah! ¡Hijos! ¡Putas! ¡Come! ¡Come suelos! ¡Gracias, mona de mierda! ¡Come! Ahora trago el barro No puedo correr ¡Hasta falta de munición! ¡No puedo correr! ¡Huye! ¡Hostia puta! ¡Hala! Este puente no se derrumbará ¡Qué robo, chavales! ¡Hostias! ¿Y ahora qué hago? A ver, piensa, Javi, piensa ¿Qué puedes hacer en una tarde de domingo? Vamos a hacer esto Le da hasta miedo De que me venga alguno ¿Por dónde era? Por esta cueva ¡Hostias! ¡Cuánto dinero vale! ¡Hostia, tío! Pero es que me pega acá y que le voy ¡Malo, malo! ¡Hijo! En todo el corazón se lo he estado se lo he quedado ¡No se toca! Vamos para abajo a ver qué nos vamos a encontrar El mule kick En serio, tío me ha tocado la peor mierda De verdad, gente ¡Headshot! Uy, ahí no me voy a quedar porque es un carro ¿Y a mí qué? A ver qué puedo hacer El titán, si no me equivoco estaba aquí Esto es la espiricola Pues yo juraría que estaba ahí el titán Mira qué cara Ahora es horrorizada Comerba a las hijos de puta ¡Pam! ¡Pam! ¡Hostia, no sé ni cómo no me han matado! ¡Chaval! ¡Hala, chaval! ¡Cuando veáis lo que ha hecho! ¡Hostia, puta! ¡Cómo me la juego! ¿Qué ha pasado? ¿Que no puedes estar sin munición, dices? ¡Hostia, me he sacado 5.000! A lo tonto A lo listo me habría sacado 8.000 pero a lo tonto 5.000 xd ¡Tira más de caja! A ver Parecía que la partida iba a ir mal pero se está mejorando la verdad ¡Hostia, puta! Mal sitio, mal sitio Bueno, gente, espero que os haya gustado Adiós Chau! Solo, Jesús ¡Vamos! 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 ¡Vamos!